Hola, ¿qué tal? Yo soy... ¡Nea! ¡Neguita! ¡Nero! ¡Doy! Ok, miau. Estoy destruyendo mi set. Mi abuelo, venimos a este nuevo video, a este lunes de video con su miau. Y pues bueno, les comento que yo amo este estilo de manera que se llama aesthetic. Incluso ya hice un video de peinaditos, se lo voy a dejar acá por si no lo has visto, miau. Entonces en este video te voy a armar 5 looks de sedis porque hay tipos. Y en nuevo de los looks les voy a explicar más o menos en qué consiste cada uno. Y al final me comentan cuál creen que soy yo y también cuál les gusta. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Calmados todos, escúchenme algo! Al final les voy a lanzar una sorpresita que hemos estado haciendo hace mucho tiempo con mi equipo. De verdad, esta idea la he tenido así como que pari, pari, pari. Pero dije, no, la tengo que lanzar ya, así que la tienes que ver porque te va a gustar, miau. Así que no se diga nada más. Iniciamos con el video. La palabra aesthetic, ¿qué significa? Básicamente es para definir la belleza, el arte, múltiples estilos. Yo creo que es como que el ver el lado bonito a los objetos. Como ya les mostré lo de esa vez, era como que un agua común en una foto se veía así, pero algo más aesthetic. Perdón, virus, miau. Todos se caen. ¡Ya estamos mal! ¡Calmados todos, que corran ya! No, mentira, ya no, no, no los voy a borotar. Esta es el agua, esta sería la foto de un agua más aesthetic. Así que vamos a iniciar con el primer tipo de aesthetic. Art Hope. A estas personas les gusta lo que son el arte, leer, escribir. Y también lo que he estado viendo que esto se es predictado por pantones, los colores que más utilizan. Si tú quieres vestirte como ellos, una forma de inspiración son los jeans viejos, utilizar camisetas que tengan que ver con el arte, los art suits, también los crunchies, vi también que les va en todo lo que son los cactus, los girasoles. Y también, por supuesto, me voy a ver como que el color amarillo. Acá te dejo algunas fotos de inspiración para que puedas ver. Ahora les voy a enseñar más o menos cómo yo armé mi look. Primero, yo creo que todos tenemos unos tenis blancos. Dicen que en general deben ser unas bands, pero yo creo que este es válido. También te recomiendo que utilices los art socks. Yo la verdad lo único que tengo es este, pero bueno, tiene amarillo, así que dije, ah, puede funcionarme. La otra es esta correa transparente que también se va a ver bonito, los scrunchies o como acá le llamamos los colettes. Y la otra es también que si tienes unos lentes aviadores, pero no necesariamente amarillos, o sea, los clásicos, te vería más cool. Y también básico, mío básico, que utilices una prenda de color amarilla. Yo la verdad, respecto a estampado, no es el más llamativo, o sea, no es como que de arte. De hecho, es una chica volteándote los ojos, pero yo creo que es válido. Y lo otro son los mons jeans. Los mons jeans yo creo que son algo que no todas tenemos, entonces vamos a ver. Es básicamente una mezcla de un James Charles con una Charlie, lo remueves y sale en el estilo body. Es básicamente lo que la mayoría de tiktokers o adolescentes están siguiendo. Y es, por ejemplo, utilizar los tops, crop tops, los jeans rasgados, les vans, tacones, mucho glam, brillo, los acrílicos en las uñas, más o menos todo ello. Esta es la paleta de colores de pantone que más o menos he visto. Y aquí te dejo algunas fotitos de inspiración como para que comprendas más. Así que vamos a ver luego. Mira, yo encontré que básicamente para este estilo es bastante un jogger, un jogger lindo. Encontré este que no sabía que tenía, que tiene más o menos unos detalles así. La verdad que como es un tono verde, dije, creo que mejor lo combinamos con más o menos su misma tonalidad. Así que encontré más o menos este top, que yo estoy viendo que en el género body por lo general son joggers, con tops, polos básicos. O también el tema de los jeans rasgados. Vamos a utilizar este. También el tema de los brillos, el glow, voy a ponerme esta pulsera. Y también dije, en vez de zapatillas, usted no puede utilizar con zapatillas. Esta vez yo le voy a dar un toque un poco más glam y lo voy a utilizar con unas botas blancas. Estoy decidiendo me aún si utilizo estos aretes de estrella. O que yo creo que quedarían mejor los que son de argolla. Las Bisco Girls. Básicamente yo vi que estas Miao's tienen la onda súper playera. No llevan mucho maquillaje. Estos son más o menos los colores que podríamos ver que ellas utilizan. Pueden utilizar polos alargos, como por ejemplo el tie-dye. Utilizan todos los que son estos chokers como que de conchitas y toda la onda y playera. Y también suelen llevar un tomatodo donde le ponen calcomanías o stickers así bonitos. También utilizan scrunchies. Antes les dejo algunas inspiraciones de las Bisco Girls, como esta, esta y esta. Y pues, bueno, yo ya he estado viendo mi versión Bisco Girl. Así que les dejo comerme en mi look. Mira, lo básico para una Bisco Girl es definitivamente una playera en tie-dye. Y me gusta esta bastante porque tiene como un estilo de choker. Y pues, obviamente combina mucho mejor con un biker color blanco que está súper lindo. Y también encontré esto que lo vi que lo utilizan bastante también en Pinterest. Que es como ese gorrito de pescador, pero en una versión más rosa que me encanta. También les estaba comentando del collar con conchitas. Estos son las conchitas, las perlitas. Uno que son en tiempos para ver más o menos cómo queda. Y obviamente no te olvides de tus tenis planos. Y girls. He escuchado bastante eso en internet. La verdad, yo ya no lo entendía. Y entretanto que hayan investigado. No, en serio, investigado por más a las 3 de la mañana. Algunas en internet decían que era una onda más emo, pero una Tumblr más moderna o algo así. Y entonces decían que eran como que la enamorada de un skater. Me quedé así como que entonces ¿qué es la guía? Pero más o menos viendo la inspiración por Pinterest, logré como que sentar y dije, ok, es una emo skater. Listo, no se diga más. Entonces básicamente estas chicas tienen los cabellos de otros colores. Utilizan un poco maquillajes más pesados. Utilizan los que son estos gorritos, así que los habrán visto. Jeans, boyfriends. También utilizan lo que son los vans. Y es más o menos toda esa onda. Como que me digan más chico, calmado, muchacho. Les dejo como el baby look. Bueno, amigos, este es mi plan. Primero yo creo que la gorrita es básica. Es más, miren, dice Iguer. No, mentira. Goyer me pareció buenazo. Se me ocurrió utilizar unas mallas mesh dentro de un polo enorme que tengo acá de este estampado negro que es así súper ancho. Pero ya vamos ahorita a adecuarlo. Y lo otro es que sí, una correa negra. Iba a utilizar igual unas zapatillas blancas. Pero como dije, que como veo que parece que va más a la idea de la emo, tumblr. Dije, vamos a ver cómo salen con unas botas negras. De esas que son súper anchas. Y pues bueno, lo que son el mouse jeans. Las soft girls. Me encanta bastante este estilo. Básicamente refleja sencillez, paz. Mira, los colores pasteles son la clave de esta. Y también lo que ellas utilizan bastante es como un estilo muy aniñado, ganchitos. Los que les llame piojitos. También utilizan gloss. Un maquillaje como que muy naturalillo, pero glam, lindo. También he visto que utilizan falditas a cuadro. Utilizan cardigans, topsitos. Utilizan las que son las minibats también. Como estas carteras que son como que muy una onda noventera. Ahora puede haber como que mezclas de una soft gear noventera. Una soft gear un poco más moderna. Entonces bueno, acá les dejo algunas inspiraciones como para que puedan comprender. Y creo que ya sé qué voy a hacer con este estilo. Bueno, amigos, para esto básicamente esta es la minibag. De hecho, esta es vintage. Lo conseguí en una tienda que venden prendas vintage. Yo recuerdo que mi mamá utilizaba una así. Pero he visto que también en marcas lujosas se están sacando así como en Fendi, en Rebuton. Pero bueno, este es el que yo tengo. Y me encanta el tamaño porque entra el celular. Vamos a utilizar lo que son nuestros tenis blancos. Eso sí, encontré este estilo de medias que son como transparentes. Luego de ahí por otro lado vamos a utilizar lo que son nuestros collares, collares delgaditos. Encontré un cardigan, yo creo que se ve bastante femenino. Me habría gustado en rosita, pero bueno, encontré este blanco. En sí es como un cardigan top súper chiquito. Y lo que les comentaba, lo que son las faldas a cuadros. Que también le van a ver súper lindo. Ganchitos para hacerle el look. Y en este estilo también vamos a utilizar los que son los scrunchies. Bueno, muchas gracias, gracias miami. En todo este video la verdad que amo bastante este estilo. Miao, me tienes que seguir en TikTok que te lo dejo acá totalmente actualizado. Porque voy a estar mostrando los looks para que se quede súper bonito. Y pues bueno, ahora sí les voy a anunciar, Miao. Hace mucho tiempo, de hecho el anterior año, yo ya tenía esto que les voy a anunciar. Pero finalmente este año decidí subirle contenido, organizarle más, ponerle color rosadito y todo ello. Y es que desde ahora, Miao, tenemos página web. Pero bueno, les comentaba, vamos a publicar básicamente lo que es belleza, salud, estilo de vida. Que es el contenido que siempre hago. Pero lo van a tener, por ejemplo, si hago una receta, ahí lo van a encontrar como que escrito en la cantidad, las fotos. Algunos todos de belleza, también todo más estructurado. Y lo mejor, Miao, acá te dejo la opción, es que estamos vendiendo algunas de las prendas que nunca he utilizado. Algunas marcas me han regalado, pero igual son de lindas, porque por ahí que no me quedo en la talla. Miren acá, así que si quieres ir a comprar algo, te lo voy a dejar acá abajito en la cajita de descripción. Para que puedas ir a ver la página, igual conocerla, compartirlas con tu familia. Este proyecto de verdad me llena de mucha emoción. Y también no te olvidarás de seguirme en Facebook, Miao. Ahí es donde yo hago los en vivos. Ahí es donde la Miao hace los en vivos. En Instagram, bueno, Miao. Ahí hago todos los stories todos los días. Tanto que suena cansar de esta voz. Esta bella y hermosa. No te olvidarás también de suscribirte, Miao. Necesito tu motivación más que nunca. Este corazoncito, este corazoncito está triste. Porque en los últimos videos no tuvieron muchas llegadas. No sé, Miao, no lo vieron. Yo dije, no puede ser, que está mal, que está bien. Pero con una manita arriba me vas a hacer más feliz. Y también no te olvidas comentar. Te quiero muchísimo. Hasta el próximo video.